hola que tal este día estamos aquí en part of the fire y vamos a matar al general gravicius trovicius alvaricio alvaricio toma se me ha quedado el juego parado esta bien estas caido no? no he estado bueno te veo pero esta ahora ha dejado el aire hasta caido joder pishmash no va a dar por culo hoy esto tii esta guapo hoy no me va a dejar agua esta guapo el tio que se cae bueno por lo menos te han dejado ahi una asia mira mas mona blanca tii por lo menos me ha teleportado aqui si ahora puedo algo no ahora se supone que carga mas rapido si esta online pone ya porque el juego no me ha petado lo que me ha estirado que no es lo mismo como me pese el juego si tarda mas a lo mejor ha sido un fallo la conexion no que tarda mucho en carga y el servidor como tarde en carga te tira bueno dice este que esta haciendo esta haciendo cosas raras vamos a ver que esta usando algo soy pollas tenia que haberte pedido dos partidos porque caes entró directamente a la barraca dame parte ah si te veo vale ahi vienen los soldates vamos a ver en el AF lo pongo ahora de fuego y ya esta si no se me peta si no se me peta morirá de esas bolas de pincho esas son las que te tira el hijo de puta que guay no si son grandes parece no las que te tiran son mas chiquitillas el mapa el mapa es enorme este tirazo a la cabeza no vea ya vea al puntacelo ventilado me morí toman y como el tio tiene un monton de escudo de energy shield ostia no vea lo que me ha quitado es que el a mi los retampagos si le tengo puesto un aura de rayos pero lo que me notaron me enfríen rápido pero rápido esto voy a llamar celta que ha tomado un marco vete a ponerle el relámpago yo me cargo los otros parras con guarrillas una piedra en el camino con el escudo tomas ara la tecnica rinoceronte ahí estaba haciendo si hacen la carga de escudo hacen los capullos mierda ya ha cogido algo sostener aguantar he visto hoy de vikings 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 ah no, no se van a la hombra es que es una serie o que? de vikings y vikingos sobre todo vikings si camarales se tiene vikings rompe rompepene joder, me pica la oreja la oreja tiririrui eso puede ser para ti y ya es para mi pero mirare después no tengo ganas de pararme no vamos a mirar después son durillos eso son azules arena plate 247 armadura tienes esa parece 247 yo tengo 243 pero esta mía es amarilla y ya que no le de ni uno es que no trajetean estaba el tío esquivándome todos los golpes o que pasa aquí energy shield shield o de los japoneses una guarra por detrás aquí no empezará estoy viendo yo yo bizarro yo empecé pero me da me da rabia lo que yo vi al principio la puta que le hace el rubio al otro es que me pone negro tío yo en el caso de estrés o gilipollas el tío mi esto buenísimo y el otro el primero la primera temporada era todo todas cortinas muertas la primera temporada y ahora al lado de los segundos la tercero aquí no es amor del rey cuando tardó el tallo como era yo sé yo en que yo nata y yo tarde el tránsito yo creo que le estás dando la tunda como tiras de mierda a ver va a generar gravidio ve que no es tan difícil, yo no sé cómo le mataban es que a mí el fuego no me hace tanto el punta lo menos tendría a lo del fuego no, porque tiraba las bolas y se cargarían a todos los zombies que lleva ha hablado en marmoa anda que ha durado gravidio bueno, pues nada, antes ya que acaba este gameplay y ya habéis visto gravidio lo que ha durado hasta otra, adiós esto es lo que ha durado en marmoa